¡Ajá! 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 Fun coleccionistas alrededor del mundo Hola que tal Bienvenidos a mi canal Quetzal Pops MX Primero que nada amigos Espero que se la estén pasando espectacular En este inicio de semana Espero que sus colecciones sigan creciendo Al igual que sus amistades con las cuales Comparten este hobby Pues el día de hoy amigos Les traigo un videazo De los más esperados de este 2024 ¿Por qué? Porque pues es casi una wave completita De nada más y nada menos que Jujutsu Kaisen amigos Por acá empezamos con las damas Acá nos traemos a Utajime También Por este lado tenemos a Momo No podía faltar obviamente Y no solo eso También tenemos a los tortolitos Miwa Y obviamente a Mecamaro Así que acompáñenme No se despeguen Y pues aquí las tienen amigos Damas y caballeros Con ustedes Todas estas mujeres Empezamos con las damas Y las pongo de esta forma Para agilizar el video Pero no nos se asusten Que una vez sacándolas de la caja Se las traeré una a una Estas piezas Estas piezas amigos Van desde la 1639 Que viene siendo Utajime 1642 Que viene siendo Miwa Y Momo 1641 De lo que se conoce como Pop Animation Vamos a hablar precio rapidito Pero va a ser en general amigos Ya llegaron estas piezas a la ciudad Llegaron a los Hawk Topics Y a los Box Launch Obviamente hay revendedores Que cruzan para acá Para el Paso Texas Son revendedores de Ciudad Juárez De Chihuahua Y estas personas Los publican ya en grupos El set Hay gente que Lo completó Lo que viene siendo esta wave Incluyendo a Sukuna Que yo no les voy a traer Porque ustedes saben que Pues mi set de Jujutsu Kaisen No es completista Con que tenga uno de cada personaje Me doy por servido Y pues en este caso De Sukuna Pues me parece mejor El del trono Que todavía no lo tengo El que es Glow Pero por eso no agarré El Sukuna regular Este que salió Y tampoco les voy a traer El video De Satoru Goyo Este el deluxe ¿Por qué? Porque estoy esperando Una versión Glow Al no ser exclusivo Pues se abre esa posibilidad De que le den exclusividad De alguna tienda Y le agreguen el efecto Glow Así como pasó con Yamato en modo bestia De Entertainment Earth Que es Glow in the Dark Y el regular No brilla Así que por eso No les voy a traer Estas dos piezas Pero volviendo al tema De la reventa He visto Que el set Completito Con Sukuna Y con Goyo Lo están vendiendo En dos mil Dos mil cuatrocientos pesos Más envío Así que Pues Es algo costoso No recuerdo En cuánto se manejan Ese tipo de paquetes En chales collectibles Pero creo que Más o menos En eso andan amigos Porque chales collectibles Ahora que han estado saliendo Tantas piezas de anime Abre paquetes Por decir Toda esta wave Pero no recuerdo El precio No sé si son Como setenta y cinco dólares O si son Cien cinco dólares Es más caro Si alguno de estos Trajera Chase Y lo agregan Obviamente sería más caro Pero pues Es en lo que se anda Manejando Acá en Estados Unidos Ustedes Sáquenle en la cuenta Amigos Cuánto pagarían Por cada uno Si lo encontraran A precio de tienda Trescientos Supongamos de así Trescientos pesos Por cada uno Pues en este caso Aquí les traigo Cinco Tres por cinco Quince Serían Mil quinientos Pesos en cinco Tres mil ochocientos Si le agregas A su cuna Y Los Veinte Treinta dólares Más Que vendrían siendo Como seiscientos Pesos más De lo que vendría siendo El deluxe De Goyo Así que más o menos Por ahí De dos mil Dos mil cuatrocientos Pesos Como les digo Estos revendedores Ya se encuentran En los grupos De México Publicando Por si Pues no quieren Esperarse Y comprárselos A ellos Pero pues no hay necesidad Amigos Yo siempre Les pido Que se esperen Para que paguen Lo menos posible Por ellos Y así no se les haga Tan Pesado Ahora Las cajas Amigos No han Cambiado Las cajas Siguen siendo Espectaculares Este toque Oscuro Que tiene el anime De Jujutsu Kaizen Se los he repetido Muchas veces Se lo dio Funko A las cajas Y me encantan De mis favoritas La verdad Ahora Déjense las muestro Fuera de sus cajas Aquí la tienen amigos Con ustedes Utahime Fuera de su caja Y obviamente Lo que más llama La atención Aparte del color En esta pieza Pues es esa Enorme cicatriz En el rostro Del lado derecho Que llega Hasta la nariz Y poquito pasadita Esta pieza Con su vestido Rojo Con ese color De cabello Enmorado Y ese moñazo Blanco Luce Bastante bien Para ser Un Funko Pop Regular Y es algo Que pues Ya se nos Ha dado En los Funko Pops De Jujutsu Kaizen Desde la vez Que sacaron A Maki Que fue Un funcaso Yo les dije Que esa pieza Tenía todo Para ser exclusiva O hasta De alguna Comic Con Y pues En los moldes Regulares No decepciona Muy bien Por Funko En este detalle Obviamente Pues de Utahime No se nos ha mostrado Mucho en el anime No hay mucho Que hacer Yo estoy Contento Con esta pieza Satisfecho Más que nada Por lo parecido Del Funko Pop Al personaje Ahora pasamos Con Momo Este Funko Pop De este personaje Que parece Una brujita Que anda volando En su escoba Pues La verdad Amigos De este De esta wave Es el Funko Pop Que siento yo Más flojito No soy muy fanático Del personaje No se que tan importante Sea en un futuro En el manga Pero pues En detalle La verdad El Funko Esta mucho mejor De lo que me agrada El personaje Del anime Funko hizo un buen trabajo Como hizo que La pieza Se viera El Funko Pop Montado En la escoba El cabello También Me gusta Es un gran detalle Esas dos coletas Grandes Paradas Para cada esquina Y un pequeño detalle Que no creo Alcancen a percatar Porque lo tapa Al mismo cabello Del lado izquierdo Amigos Viene como Este mechón Que tapa la oreja Pero en la oreja Vienen dos pendientes En color Azul Bajito Así que Esos detalles Pues Están Bastante Bastante Bien Por parte De Funko Ustedes Que piensan Amigos Es este El Funko Más flojito De esta Wave Reciente De Jujutsu Kaisen Háganmelo saber En los comentarios Ahora Pasamos A los caballeros Con ustedes Camo Y Mecamaru Camo Siendo pieza Número 1640 De lo que se conoce Como Pop Animation Y Mecamaru Y Mecamaru 1643 Igual Los precios Amigos Son piezas Regulares Son de 300 pesos Así que Espérense A que Lleguen A su Ciudad Por la parte De atrás No viene Nada Que no Conozcan Amigos Son estas Cinco Piezas Que les Acabo De mostrar Y El Sukuna Este Regular Así que Pues No No Se Pierden De nada También Las Cajitas No Cambian Absolutamente Nada Amigos Ahí Están Como Ustedes Pueden Ver Ese Mecamaru A un Lado Que se Ve Espectacular Y Este Camo Este Camo Que a Mi Amigos Les Cuento Poquito En El Momento En El Que Lo Vi Se Me Hizo Que Sería Alguien Poderoso Normalmente La Gente Que Bastante Poderoso Me Daba Esa Sensación Como De Shaka De Virgo Como De Kiyomei Pero Pues Parece Ser Que Me Equivoqué No Voy A La Par Del Manga Solo Conozco De Camo Lo Que Se Ha Mostrado En El Anime Pero Pues Todos Sabemos Que En El Anime El Que Llegó Partiendo Pues Fue A Hoy Todo Ahora Amigos Pues Pasamos Con Camo Esta Pieza Le Faltó Una Pieza Chase Por Un Lado Pues Está Bien Que No Lo Hayan Sacado Por La Cartera Porque Pues Como Se Los Dije En Los Días Pasados Lo Más Probable Es Que Empezaría A Llegar La Línea De Jujutsu Kaisen Y Luego La De Chainsaw Man O Tal Vez Las Dos Juntas Y Seguidito Era El Evento De La Comic De San Diego Así Que Si Iba A Ser Mucha Carga Para La Cartera Pero Creo Que Camo Tenía Para Ser Una Versión Chase Que Nos Vieran Dado Ese Camo Con Sangre En El Rostro Creo Que Hubiera Estado Espectacular Y Más Siendo De La Línea De Jujutsu Kaisen No Se Ustedes Que Piensen Ahora De Esta Wave De Lo Que Les Estoy Trayendo En El Video Siento Yo Que Camo Se Queda Con La Posición Número Dos De Los Moldes Que Más Me Gustaron Me Gusta Como Se Ve Camo Me Gusta Que Traiga Un Arco Porque Pues Siempre Los Personajes Con Arcos Tanto En Películas Como En Series O Animes Siempre Siempre Me Llaman La Atención También Me Gusta Ese Peinado De Camo Y Pues De Ahí En Más No Trae Mucho Detalle La Postura Esta Pieza De Las Que Les He Traído Es La Primera Que Viene Para Que Se En En La Base De Plástico Redonda Es Una De Las Medianitas Las Otras Ya Venían En En Su Base Esta No Así Que Ojito Amigos Cuando Vean O Quieran Comprarlo En Las Tiendas Asegúrense De Que Si Venga Con Esa Base Cita Otro Detalle Que Trae Ahí Camo Pues Parece Ser Que En Las Puntas De Los De El Arco En Cada Una De Las Puntas De Las Esquinas Vienen Ahí Como Unos Hilos En Color Amarillo O No Se Más Bien Son Del Atuendo No Creo Que Sean Del Arco Porque Aquí Está La No Amigos Es Confirman Creen Que Este Es El Segundo Mejor Molde De Esta Wave Que Les He Traído Ahora Pasemos Con La Tortolita Número Uno En Este Caso Miwa Que Ahorita Que La Estoy Viendo Con El Aro De Luz Creo Que Va A Quedar Perfecta Cuando Se Ponga En Ese Color En Ese Color Azulito Me Recuerda Al Opening Cuando Desembaina Su Katana En Las Pruebas Contra Este El Otro Salón Me Recordó De Eso No Se Ustedes Que Piensan Pero Bueno Dejemos Eso Para Un Lado Amigos Me Gusta Este Molde Por El Color No Soy Muy Fanático Del Color Azul Pero Este Color Creo Que Luce Bien Aparte Funko También Le Pinto La Ceja Del Mismo Color Que El Cabello Otro Detalle Me Gusta La Katana Los Detalles En Color Ya Que Pues La Empuñadura El Mango Viene Como En Un Color Guinda Un Color Vino Después Viene Con Un Cordón Morado Y El Resto De La Katana Es En Color Café Con Punta Amarilla Así Que Esos Detallitos Poco A Poco De Funko Pues Yo Si Los Aprecio La Verdad Esta Pieza Como Pueden Ver Pues Ya Viene Ensamblada En La Base Cita Así Que Mucho Cuidado Si La Van A Sacar De Su Caja Ahora El Tortolito Número 2 Ultimate Me Kamaru Y Así Rápido Se Los Digo Amigos De Esta Wave Que Les Acabo De Traer Este Es El Que Más Me Gusto En Detalle Lo Considero El Número 1 Incluso La Pieza Amigos Cuando La Toquen Se Van A Dar Cuenta Que Es Una Sensación Muy Distinta Al Resto De Las Piezas No Solo De Jujutsu Kaisen Sino De Cualquier Otro Funko Pop Está Muy Como Suavecito Amigos Está Muy Padre Este Funko Pop Obviamente Todos Los Detalles De La Cara De Robot El Signo En La Frente Estos Signos También En La Parte De La Nunca Muy Padre En Color Verde Eso Sin Duda Es Un Gran Detalle Los Dientes De Ahí Para Abajo Pues No Hay Más Que Agregar Es Solo El Cuerpo Eso Si No Viene En Base Amigos Por Eso No Ven Una Base De Tres Vendría Siendo Utahime Mi Igual La Número Cuatro Y Momo La Número Cinco Concuerdan Háganmelo Saber En Los Comentarios O Para Ustedes Cuál Fue El Mejor De Esta Wave Y Pues Bueno Amigos Pues Hasta Aquí El Unboxing De La Más Reciente Wave De Funko Pops De Jujutsu Kaisen Si El Video Les Gusto Amigos Si Les Pido De Favor Que Le Den Like Al Video Se Subscriban A Mi Canal Y Así Me Ayuden A Seguir Creciendo En Este Pequeño Proyecto Igual Amigos En La Descripción Están Mis Redes Sociales Mi Instagram TikTok Facebook Redes Sociales En Las Cuales Me La Paso Publicando Noticias Creando Contenido Con Las Piezos A Mi Espalda Y Al Igual Si Buscan Próxima